Latinoamérica engloba una superficie de más de 19 millones de kilómetros cuadrados y una población que supera los 600 millones de habitantes, contando con algunos de los estados más extensos del planeta. Veamos cuáles son los 5 países latinos más grandes. Colombia es un país sudamericano, independizado a principios del siglo XIX, es una república presidencialista con una variedad geográfica en la que combina los relieves, montañosos y las llanuras, contando con una alta biodiversidad. Colombia posee una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados. Perú es un estado de Sudamérica, bordea con el Océano Pacífico, contando con un paisaje que incluye los valles, las mesetas o la geografía montañosa. Con una alta diversidad biológica e importantes recursos minerales, es uno de los países más extensos de Latinoamérica, al tener una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. México es una nación norteamericana, el país más poblado en lengua castellana, tiene una geografía occidentada y volcánica, destacando también por poseer una gran cantidad de costas y patrimonios culturales. Se posiciona entre los estados más grandes de Latinoamérica, al contar con una extensión de unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Argentina es un país sudamericano. Esta prosperación dentro de la región engloba una geografía que combina las llanuras, las mesetas y las zonas montañosas, contando también con una importante extensión de un millón de kilómetros cuadrados en la Antártida. Aparte de su territorio antártico, su superficie en territorio americano es de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Brasil es una nación de América del Sur. Es el estado más extenso de toda Latinoamérica, colocándose en la quinta posición mundial. El país con más especies de animales del mundo, destaca por su enorme territorio de bosques, representado principalmente por su selva amazónica. Brasil tiene una extensión total de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.